Y para nadie, Karina Raúl es nuevo, pues las críticas que ha recibido el presidente mexicano respecto a la postura que ha tomado ante esto, les decía yo que ayer había cambiado un poquito su perspectiva, hoy en la mañana nos dio una sorpresa, vamos a ver lo que dijo hoy de cómo tomarnos esta emergencia en México, veamos. El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción, mire, este es el detente, detente, esto me lo da la gente, ya ustedes arreglíguenlo, está otro, mire, es que me dan, entonces son mis guardaespaldas. En plena conferencia de prensa sacó sus escapularios y estas estampitas con varios santos que él carga en su cartera que dice le ha dado el mismo pueblo mexicano, que así él se siente protegido y tal vez esa es la respuesta, Karina Raúl, que muchos mexicanos a lo que obviamente están pensando aquí en México para no tomar las precauciones, pero ojalá la conciencia la tengamos cada uno y no tomemos esto tan a la ligera, es la información desde México. Elizabeth, ¿de verdad que creen que nada más hay menos de 10 casos en un país que está al lado de los Estados Unidos y donde ya en el mundo hay miles de casos y muchísimos muertos o es que no tienen donde hacerle la prueba a la gente y quizá la gente se está enfermando y no saben qué es el coronavirus? No tienen dinero para hacerse la prueba. Raúl, en realidad es que tampoco hay los suficientes reactivos que les llaman para hacer las pruebas, incluso hay mucha gente que se ha estado quejando en los hospitales públicos porque acuden con síntomas y les dicen que vayan a un hospital particular porque no hay reactivos para hacerles la prueba, esa es la realidad también en México.